Ese dolor que tiene la manía, me puse el primer traguito feliz Te pido como el sol se asoma en mi ventana y me tienta la mirada de mi enorme amanecer Me puse a escuchar la paz de las montañas, a los colores del atardecer Y en mis pies la arena de la plana, un frío dulce de la calma, yo lo beso, amigo Sé que el tiempo lleva prisa, a borrarme de la lista, lo guío, le digo a ti ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y a veces duela tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere Y a veces duela tanto, y a las dos callas, siempre hay alguien que nos quida ¡Ay! 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 ¡Qué bonita es esta vida! Aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente ¡Qué bonita hasta la muerte con agua, bien, tequila! ¡Viva antes!